Que venero la imagen divina, la teva buqueta que sentó tan ena, me enseña a pecar. Piensa en mí cuando llores, también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando llores también. Gracias. 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 Gracias.